El presidente del Congreso se confiesa en exclusiva con Ciudad al Aire de Todelar y con Cali Escribe.com, con motivo de su primer mes al frente de la presidencia del Senado. Roy Barrera se compromete a liderar que se creara el Ministerio del Deporte y también nos cuenta que trabaja 20 horas al día y que está de lleno con el presidente Santos. ¿Qué opina Álvaro Uribe Vélez, su anterior jefe? Esto y más en la siguiente entrevista con Óscar López Noguera. De un trabajo muy intenso, un saludo especial a todos los televidentes y a los oyentes. La responsabilidad del presidente del Congreso es recuperar la confianza y el afecto de los colombianos en una institución que es la Casa de la Democracia, que por supuesto la recibimos en un 80% de imagen negativa y que tiene el Congreso toda la obligación de conectarse con los ciudadanos. Representamos a 14 millones de colombianos. Las decisiones más importantes del país, por supuesto, se toman allí. Este mismo Congreso fue el que aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, la Ley de Pensión Familiar, la Ley de Vivienda para los Pobres, el Marco para la Paz, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, los TLCs. En fin, es un Congreso que ha cumplido con su tarea, pero metió la pata en ese tema de la reforma a la justicia como metió la pata a todo el mundo y tenemos que reivindicarnos a punta de trabajo. Lo estamos haciendo con mucha convicción y en lo que tiene que ver, Óscar, con el Valle del Cauca, la gran responsabilidad de servir de peón de brega, de servir de soldado raso para empujar los intereses del Valle del Cauca para hacer que los recursos que logramos construir en la transformación de regalías, por ejemplo, yo fui el coordinador ponente de ese proyecto para traerle al Valle más de 200 mil millones de pesos cada año en la próxima década, se conviertan en proyectos reales para la gente, se conviertan en obras de infraestructura, se conviertan en apoyo a la salud, a la educación, al empleo. Estamos trabajando 24 horas al día hoy, usted ve que estamos aquí llenos de trabajo en distintas salas porque hay mucho que hacer por este Valle del Cauca. Precisamente, en el desfile que hubo de los deportistas, recientemente ganadores de medallas por las calles de Bogotá les gritaban más deportistas, más los congresistas o menos congresistas. Eso recoge un poco el sentir popular. ¿Qué está haciendo usted y qué tiene proyectado el Congreso para mejorar su imagen y su posicionamiento con la comunidad? Yo he dicho que los congresos en el mundo, porque no es solamente en Colombia, el Congreso de los Estados Unidos tiene un 16% de popularidad, por ejemplo. Nosotros tenemos el 20%, ambas cifras son muy bajas. Pero el Congreso es como un balón, a todo el mundo le gusta patearlo, pero sin balón no hay partido, ese mismo balón es el que permite hacer los goles de la Selección Colombia. Cuando juega nuestra Selección y pierde un partido, todos queremos decapitar al técnico y a los jugadores, pero cuando vuelve a jugar la apoyamos, porque es nuestra Selección, este es nuestro Congreso. Hay que ir a recoger ese balón que le dejaron en el pantano para que siga el picadito de la democracia, para que podamos seguir jugando. Sin democracia lo que habría sería dictadura, totalitarismo, autoritarismo. Creo que está claro que el Congreso tiene que mejorar, pero que sin Congreso no hay voz del pueblo, no hay control político, no hay iniciativas legislativas y vamos a defender el derecho democrático de los colombianos a hacerse representar. Bueno, ya que usted está en términos tan deportivos, creo que usted es hincha del Cali, si no es como de la América. No, 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 yo soy hincha del Cali aquí, porque es el equipo de mi corazón. En la infancia fui hincha del Santa Fe y celebré el triunfo de Santa Fe el año pasado, le quiero contar. En términos deportivos, los deportistas van a estar pronto, los medallistas en el Congreso. Va a haber un homenaje, tenemos entendido, y también va a haber una propuesta de Óscar Figueroa, el medallista de plata en Pesas, Vallecaucano, creado en el Valle, porque es antioqueño, en el sentido de que hay una gran ley del deporte. ¿Usted cómo ve este tema y cómo ve la posibilidad de ser uno de las guías para que lleven a Colombia a verdaderamente terminar con muchos de los problemas del deporte, como es la falta de recursos, el tema de la política que puede incidir en secretarías departamentales o municipales, y el tema de Coldeportes? Tenemos una diferencia de opinión muy amable con el propio presidente de la República sobre este asunto. Él tiene todas las ganas de ayudar, gracias al esfuerzo del gobierno de Juan Manuel Santos, se logró lo que se logró en gran medida, porque fue la decisión de poner al frente de Coldeportes a alguien que sabía de Juegos Olímpicos, de ponerle recursos, con un pequeño incentivo se lograron estas medallas, pero si logramos que el incentivo sea permanente y que no sea escaso, y que sea no sólo para los héroes olímpicos, sino para todos los deportistas, pues los resultados serán mucho mejores. El deporte es el patrimonio de los jóvenes del país, es el que permite salvar jóvenes de las bandas criminales, de la drogadicción, hay que apoyarlos a todos, y nosotros por eso creemos que es hora de robustecer el apoyo al deporte, elevando a Coldeportes a categoría de ministerio, no para crear más burocracia, sino para que tenga asiento permanente en el Consejo de Ministros y para que tenga más presupuesto y haya una política pública de rango ministerial para apoyar a los deportistas en Colombia. El presidente ha expresado en sus primeras opiniones que cree que no es necesario, que basta con inyectar los recursos, creo que nos pondremos de acuerdo finalmente, pero lo que ofrecí yo el día que tuvimos esa felicidad de Mariana Pajón y de los demás compañeros, los demás colombianos que nos dieron ese triunfo, es que valdría la pena considerar la creación del Ministerio del Deporte, yo quiero insistir en ese debate. ¿Ese ministerio dirigiría todo el deporte, digamos desde una sede ministerial en escala, a nivel departamentales, a niveles municipales, podríamos pensar en que ya la Secretaría del Deporte o Indervalles, por ejemplo, ya no los manejarían los gobernadores de turno ni los alcaldes de turno, sino en su momento un gran organismo nacional ministerial? No, a ver, con una diferencia, nosotros podemos golpear la descentralización, lo que tiene que haber es un ente rector nacional que tenga músculo financiero y peso político para orientar la política pública en deporte y beneficiar a todos los deportistas, desde los niños hasta los jóvenes hasta los adultos mayores que hacen deporte y esa política pública tiene que articularse o tendría que articularse con los entes departamentales y municipales, como sucede, por ejemplo, con el sistema nacional ambiental en materia ecológica o como sucede con otras áreas del gobierno nacional. Pero hoy, Coldeportes, pues no tiene el rango ministerial, yo creo que tiene que tener más estatura, más peso, como ocurre en la mayoría de países que compiten con éxito en los olímpicos y en los mundiales de distintas disciplinas, de manera que creo que el debate debe seguir abierto para ver si logramos ponemos de acuerdo con el gobierno en este tema, como lo estamos logrando en otros temas, por ejemplo, en la reforma a la salud, la ministra, como todos sabemos, dijo en principio que no necesitaba una reforma estatutaria, el Congreso presentó la gran reforma estructural para la salud y finalmente la ministra ha entendido que es necesario hacer esa reforma que claman los colombianos para que la plata llegue directamente a los hospitales, para que no haya intermediación, para que no se desperdicien los recursos y para que el Estado no abandone su responsabilidad de garantizar la salud pública de todo el pueblo colombiano. Siguiendo con el tema de deportes, antes de pasar a otras instancias, el tema, Cali está luchando para que en 2015 sea la sede del Mundial de Atletismo Juvenil, vendría gente estimada de más de 150 países y los Usain Bolt, las grandes estrellas que después veremos en los Olímpicos, desde el Congreso ¿cómo se puede apoyar esto? El Congreso aprueba cada año el Presupuesto General de la Nación y ahora aprobará el Presupuesto Bienal de Regalías por primera vez que lo creamos en la Reforma Constitucional. Me parece que las iniciativas que le sirvan al Valle y al país hay que meterlas en el presupuesto porque lo que no tenga plata se queda en el papel y es una discusión muy oportuna. Si queremos eventos internacionales en el 2015 hay que tener el presupuesto desde el 2014 por lo menos. Es una iniciativa que recogemos con mucho entusiasmo. ¿Cómo ve usted el arranque del gobierno de Uweimar Delgado? Bien, yo creo que el gobernador Uweimar es un hombre decente, es un hombre honesto, es un hombre del pueblo, tiene ganas de hacerlo bien, quiere acertar, hay que apoyarlo, hay que ayudarle después de casi una década de gobiernos desastrosos que entregaron el departamento en una crisis financiera quebrado, arruinado, con una mala imagen nacional. Ahora tenemos la oportunidad de que el Valle vuelva a ser el motor de la economía y no el lastre de la política y creo que las instituciones todas tenemos esa intención, el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero que también es un hombre muy bien intencionado, creo que tenemos la oportunidad con los gremios, con el nuevo comité intergremial, con la academia, con las universidades de volver a impulsar el Valle hacia adelante. El Valle puede convertirse en la California de Colombia, creo que hay que apostarle a grandes propuestas que generen empleo, hay que romper esta cordillera central para comunicarnos con Brasil y Venezuela, hay que garantizar una doble calzada Caliquito, hay que desarrollar todo el nodo portuario de la aventura, hay que desarrollar en el norte del Valle todo un proyecto agroindustrial que genere empleo, una sola plaza de Melón, por ejemplo, genera cuatro empleos, muchos más de los que puede generar el monocultivo y en una zona que está apremiada por la violencia, donde los jóvenes se desperdician y entregan su vida en este mar de bandas criminales, hay que darles oportunidades de empleo, 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 es la clave que debe orientar todas las iniciativas públicas. Bueno, el presidente del Congreso, eso, doctor Roy, ha habido una serie de inquietudes periodísticas porque dicen que los últimos 12 presidentes todos han tenido problemas legales, usted, ¿cómo va a esta situación y sobre todo el tema de que sea como una especie de INRI para algunos medios que lo han manejado así? Sí, yo he recibido con mucho cariño las múltiples felicitaciones que me han dado por esta responsabilidad, pero he dicho que más que felicitaciones deberían ser condolencias porque es un trabajo complejo, pero asumimos este reto con toda dedicación, también hay que ser justos y decir que de esos 12 presidentes o expresidentes del Congreso encartados judicialmente la mitad han sido inocentes, salió libre de toda culpa Nancy Patricia Gutiérrez o Carlos García, Germán Vargas Lleras, nadie todavía lo ha condenado ni más faltaba que pudiéramos decir que tiene un estigma en su carrera que por demás ha sido una carrera muy exitosa. Ha habido, la mitad de ellos han ido a la cárcel, yo lo que digo es muy simple, el que tenga algo que deber que nos metan presos y los demás que nos dejen trabajar. Doctor Roy Barreras, el tema precisamente de lo que viene, la agenda legislativa, ¿dónde va a ser el mayor énfasis? En cuanto tiene que ver con el proyecto nacional impulsar los proyectos que los colombianos necesitan en el área social, empezando por supuesto por la gran reforma a la salud, pero también resolviendo el tema de la criminalidad urbana, el tema de la inseguridad es en las calles, el ruido del terrorismo ha impedido que le pongamos suficiente atención a los atracadores, a los asalteadores, a los fleteros que son los que apuñalan a la gente en las calles de Colombia, los que extorsionan, los que roban, la delincuencia común es el principal enemigo, vamos a impulsar un estatuto contra la criminalidad urbana que ya estamos trabajando y por supuesto las puertas abiertas para las iniciativas de los ciudadanos y del gobierno nacional porque hay una agenda reformista que ha impulsado este gobierno Santos que creo que debe seguir avanzando, todavía se necesitan profundas reformas en el tema de desarrollo rural, en el tema minero, en el tema ambiental y creo que hay que mantener el ritmo de trabajo que ha tenido el Congreso en estos dos años. Santos o Uribe, ¿cómo está el país? El presidente de la República se llama Juan Manuel Santos, el partido de la U invitó a los colombianos a votar por él y en cualquier democracia donde hay partido de gobierno, el partido de gobierno tiene la obligación de garantizar el éxito de ese gobierno para poder proponer la reelección cuando hay reelección, de manera que ese es el destino natural, yo tengo un cariño y un respeto inmenso por el presidente Uribe, el país lo sabe, él lo sabe, pero nosotros hemos dicho somos víctimas de esa especie de divorcio, cuando los padres se divorcian y hay un padre que se va de la casa, pues los hijos se quedan en la casa y siguen queriendo al padre, aunque sea un padre regañón como Uribe, al padre Minza, así sea bravo, uno lo sigue queriendo y lo sigue respetando, pero pues él se fue de la casa a montar otra cosa que se llama el puro centro democrático, él es un líder portentoso, seguramente lo hará bien, pero yo no lo puedo acompañar en la estrategia de hacer fracasar el gobierno Santos, porque si le va mal al gobierno, le va mal a Colombia y yo creo que hay que apostarle a que a Colombia le vaya bien en los próximos dos años. ¿Usted piensa que el expresidente Uribe está en esa tónica de hacer fracasar a Santos? Pues se ha declarado en la oposición, legítima la oposición en la democracia, más de un líder tan importante como el presidente Uribe que tanto le sirvió al país, pero yo quisiera, como sé que quisiera la mayoría de los colombianos que esas voluntades se unieran para el bien de Colombia y que no se hicieran zancadillas, porque si un gobierno tropieza significa que le apostaríamos al fracaso de la vivienda para los pobres, al fracaso de la ley de víctimas, al fracaso de la imagen internacional de Colombia, eso no es bueno para el país. Finalmente, usted ya está presidente del Congreso, ¿ha pensado en ser presidente de Colombia? He pensado en cumplir con el deber este año como presidente del Congreso, inclusive en contravía de esas predicciones generosas de algunos, lo que tengo previsto es no volver al Senado de la República, creo que he hecho un trabajo con entusiasmo, tengo que seguirlo haciendo, pero la vida también son otras cosas, la vida también es la familia, la vida también son las personas que uno ama y este trabajo político es muy bello por el compromiso con el país, pero le roba mucho tiempo a la familia. ¿Cuántas horas al día está trabajando? normalmente normalmente yo duermo cuatro horas, ahora estoy durmiendo un poquito menos, tal vez dos o tres ¿y usted cómo hace para recargar energías? a mí me recargan los retos y las tareas y aunque le parezca curioso me recargan las contradicciones, me encanta el debate de manera que como los toros bravos mientras más me pullan mejor sale la corrida Bueno, pues muchas gracias al doctor Roy Barreras por haber atendido a caliescribe.com también al programa Ciudad Al Aire de Todelar